La investigación después del episodio del pasado día jueves por la noche cuando asesinaron a una persona en pleno centro. A ver, está en investigación qué fue lo que sucedió. Estos policías federales que actuaron y ahora lo que hay que determinar es si actuaron bien o actuaron mal. Bueno, hasta el día de hoy parece que hubieran actuado mal. O al menos esa es la información o la primera reconstrucción o la primera imputación, podemos decir, que aplicó la fiscal Andrea Lazo al policía federal, a uno de los policías, porque son dos. Todos los que intervienen en este operativo. Reconstruimos un poco, recordamos, el jueves por la noche en pleno centro, en calle Catamarca y Federico Moreno, un vehículo que aparentemente es detenido por personal de la policía federal. El hombre escapa de ese control, se produce una balacera donde el conductor Facundo Martínez, le decían Caco, tenía 43 años y utilizaba ese vehículo para trabajar como remistrucho. Termina con un impacto de bala en el tórax que le quita la vida. Obviamente pierde el dominio del vehículo y termina incrustado en la sequía, como estamos viendo en las imágenes. En un principio se decía que el autor era robado, esto fue descartado. Luego se decían que llevaba droga o que iba a comercializar droga, esto también fue descartado. Así que poco a poco se fue complicando cada vez más la situación de los dos efectivos policiales, que habían quedado detenidos en la comisaría tercera. ¿Qué es lo que decidió la fiscal en la jornada del sábado? Bueno, imputar solamente a el policía, porque recordamos que era un hombre o una mujer, imputó a el policía, que es el que efectúa el disparo que le termina quitando la vida a Facundo Martínez, o al menos así indica la primera reconstrucción. El policía declaró algo raro, porque generalmente no declaran en esta primera imputación, pero él sí lo hizo y lo que dijo básicamente es que ellos detienen el vehículo, incluso él se pone delante para que no se escape. En ese momento es embestido por el auto de Facundo Martínez, no sufre lesiones de gravedad en ese choque. Lo persiguen y luego se pone uno de cada lado del vehículo. Él efectúa tres disparos desde el lado del conductor, porque Facundo Martínez, según la versión del policía, lo amenaza y como que se agacha, él entendiendo que iba a buscar un arma de fuego, arma de fuego que no tenía Facundo Martínez. Por esto efectúa los tres disparos. Su acompañante del otro lado también efectúa un disparo que aparentemente pega en el guardabarros del auto. El policía dice también que sus disparos son intimidatorios, en realidad que los hace hacia el piso. Lo cierto es que termina quitándole la vida a Facundo Martínez y por esto es imputado. ¿Cuál es el delito? Bueno, de todos los escenarios que comentábamos el viernes, el peor o el más duro, porque la fiscal Lazo le imputa homicidio agravado por el ser funcionario policial, un delito por el cual arriesga prisión perpetua. Imputación que puede cambiar a lo largo de la causa y que será clave a Catano por lo que nos decían el fin de semana las pericias balísticas y terminar de reconstruir cómo fue la secuencia. A ver, parece que el policía de actuar mal, eso ya está claro, pero hay que ver si fue un homicidio agravado o tal vez un exceso de legítima defensa que ahí cambiaría bastante su situación porque ya lo convierte en un delito escarcelable, tiene de uno a cinco años de prisión. Así que veremos la pericia balística y sobre todo determinar si él efectivamente hizo los disparos hacia el suelo o si le apuntó directamente a Facundo Martínez. En tanto que su compañera recuperó la libertad, no fue imputada, porque ella se entiende que hace el disparo hacia el suelo, que pega en el guardabarros del auto, así que por ahora zafa de estar acusada en esta causa judicial que está muy picante y que insistimos, en estos días la fiscal recibirá las pericias balísticas, las cuales encaminarán un poco más la acusación o no. Veremos qué es lo que sucede.